Resorte Media tiene los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para que hagas tu podcast tanto solamente en audio o como digamos auditivo y también que se vea en calidad 4K a 3 y 4 cámaras para darte a conocer a título personal. ¿Por qué no? O alguna marca que estés introduciendo al mercado y que luego puedas colocar todo eso en YouTube y Facebook. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para llevarte al otro nivel. Ayer se dio un hecho, bueno, ayer de gara este corte. Se dio un hecho insólito. Una visita inesperada, entre comillas, de Luis Henry Molina. Yo sé que a mucha gente se le olvida quién es Luis Henry Molina. Estamos hablando, señores, del presidente de la Suprema Corte de Justicia, hombre puesto ahí por Danilo Medina. Y que muchos entienden que le está pichando el juego sí o sí al expresidente Medina. Hemos desde esta plataforma sido los únicos, o sea, el equipo de producción y un servidor quienes han dicho que Luis Henry Molina pichándole el juego a Danilo. Bueno, no hay forma en la cual una figura a ese nivel le aguante cuatro años a un presidente. No es verdad que Luis Abinader, por más independiente que sea su justicia, va a dejar a Luis Henry Molina, una cheerleader de Danilo, correr a sus anchas. Si él somatizaba el poder, Luis Henry Molina a lo sumo, como mucho, duraba un año comprometido con Danilo Medina. Ahora bien, se dice que ni Luis Abinader ni la vicepresidenta estaban en el palacio cuando fue Luis Henry Molina. Entonces, eso nos lleva a una conclusión. Él se reunió con José Ignacio Paliza, porque con el sustituto de Lisandro Macarrulla no iba a ser. Él fue a reunirse ahí y si no estaba ni Luis ni Raquel Peña, pues en efecto, la figura de más poder político era José Ignacio Paliza. El hecho de que Luis Henry Molina, para hablar ya sea con el presidente o con José Ignacio Paliza, tenga que ir al palacio, le da, o tiene más bien, dos lecturas. Una de esas lecturas, señores, es que le están bajando raya. Venga, venga al palacio a hablar con el presidente o a hablar conmigo. En efecto, en este país hay gente a la cual el presidente la va a ver a su casa. Cuando Luis Abinader ganó, una de las primeras visitas que él hizo fue a Pepín Corripio. Pero él no le dijo a Pepín, vaya al palacio. Él fue a la casa de Pepín Corripio a pedirle consejos. Eso dijo Luis Abinader. Pero en el caso de Luis Henry Molina, al presidente de la Suprema Corte de Justicia le dicen, venga al palacio, que tenemos que hablar con usted. O, en su defecto, si él quiere decirle algo al presidente, él no le dice, venga acá a la Suprema. No, él tiene que ir al palacio. Lo otro es que también refleja el nivel de comunicación. Por lo visto, ni el presidente, ni José Ignacio Paliza se reúnen a escondidas con Luis Henry Molina o en un lugar menos público. Lo hacen en el palacio. Y eso significa no solo que no tienen mucha comunicación, sino que la comunicación entre ellos no es una comunicación de confianza. Ahora bien, ¿a qué fue Luis Henry Molina al palacio nacional? ¿Lo mandaron a buscar? No, señores, no lo mandaron a buscar. Por más que él haya dicho el protocolo, dando a entender que lo mandaron a buscar y que aquello fue desordenado. No, eso no es así. Él fue al palacio porque tenía una misión. Pero, ¿cuál era esa misión? ¿Un mensaje acaso del ex procurador Jan Alain? No. Ahora, a propósito de que Jan Alain ha trancado el juego diciendo que él no va a delatar a Danilo, pero sí a otros empresarios que no están en el expediente. Jugada inteligente de Jan Alain. Pero tampoco fue a eso. Señores, Luis Henry Molina fue a llevar un mensaje de su mentor Danilo Medina. Y yo especulando diría, bueno, pues ahora entiendo por qué el presidente no estaba. De alguna manera, el presidente sabía que eso era lo que había y lo que hizo fue que se ausentó para darle más largas a eso y que Danilo Medina se angustie más. Entonces, no le quedó más remedio a Luis Henry Molina que dejarle el mensaje con José Ignacio Paliza. Ahora bien, ¿cuál era el mensaje? Eso yo, siendo honesto, se lo voy a deber. Desconocemos cuál fue el mensaje que le envió Danilo Medina con Luis Henry Molina a Luis Abenader. No podemos inventar. Ahora, ya se sabe que era un mensaje de Danilo Medina. ¿Qué le habrá mandado decir Danilo Medina a Luis Abenader como el presidente de la Suprema Corte de Justicia? A mí me surge que ese mensaje tiene que ver con los empresarios. A mí me huele como que Danilo Medina o le fue a decir a través de Luis Henry Molina a Abenader lo que hay con Jan Alain y el tema de los empresarios. ¿Por qué, señores, el presidente no aguanta otro caso como el de Lisandro Macarrulla? No lo aguanta. Y sin embargo, hay nombres de empresarios que Danilo Medina conoce perfectamente porque él trabajó con ellos en sus dos gobiernos, así como también trabajó con Macarrulla. Entonces, cuando uno busca esos puntos que son, digamos, convergentes, esos puntos similares, uno se ve tentado a decir, no, es por ahí el asunto. Tiene que ver con los empresarios que aún nos han mencionado. Eso es lo que yo estoy olfateando. Ahora, Luis Henry Molina fue, señores, a llevarle un mensaje de Danilo a Luis Abenader y no lo encontró. Ríanse. No lo encontró. Y tuvo que dejarle el mensaje de Danilo con José Ignacio Paliza. ¿Será acaso el ministro administrativo de la presidencia un buen mensaje? Señores, estamos en Patreon, un llamado a toda la gente que quiere que esto continúe. Ahora mismo pueden acceder encima de mi dedo y hacer tu aporte desde un dólar. Con esto le pagamos a nuestro personal y también compramos equipos para mejorar la calidad de lo que sale, digamos, al aire. Padreón es una forma en la cual todos ustedes pueden convertirse directamente en, digamos, sponsors de Impolíticamente Correcto. Suscríbanse también si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones, compartan estos contenidos, denle like, dislike, coméntenlo. Gracias por la atención que ha hecho, que ha hecho posible que esto llegue a este nivel. Tuve un sueño. Déjame ver qué da esto. Super Lote Dome, Super Lote Dome. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el dos? El dos, segundo aniversario de Lote Dome. ¿Segundo aniversario? ¿Y otro dos? Esos son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el veintidós también. ¿Qué da eso? Veintidós de agosto del dos mil veintidós. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. Con gusto, Super Lote Dome. Es que el segundo aniversario de Lote Dome trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente el agarra cuatro te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas del agarra cuatro para generar tus códigos desde el primero al veintidós de agosto, día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos. Raquel Peña ha dado unas declaraciones del tipo de cosas que tú dices cuando no tienes nada en concreto que decir, pero sientes la presión social de hablar. Y se refirió ella al tema de los funcionarios que se aumentaron el sueldo, diciendo que cada funcionario tiene derecho a hacer lo que entienda. Declaraciones desafortunadas, Raquel Peña, la vicepresidenta, porque se supone que tenemos un ministerio administrativo de la presidencia, el MAP. Pero está bien, vamos a admitir que se trata de funcionarios de organismos autónomos que no se rigen por el MAP. Pero cuando tú dices, Raquelita, cada funcionario, tú te estás refiriendo a los autónomos y a los que trabajan directamente en el Estado. Que hay que decir, hay que decir la verdad, esos organismos autónomos lo son porque el empresariado así lo ha querido. Son organismos que los empresarios desean que no estén directamente vinculados al gobierno, como la superintendencia de bancos que depende de los bancos. Vean que interesante, depende de los bancos. El Indotel, por ejemplo, depende de las telefónicas. Pero, amén, ese no es el tema. Ella dijo que los funcionarios pueden hacer lo que entiendan y o los que estén facultados, pero esa expresión es peligrosa. Y lo es porque en países como República Dominicana, donde estamos alcanzando ahora cierto grado de institucionalidad, propagar una idea que establece que cada funcionario es libre de determinar su sueldo, es una idea que nos hace retroceder y nos lleva en potencia una vez más a la jungla de la selva política. Si Raquel Peña no tenía bien ordenadas las ideas, nadie le podría criticar o recriminar el no hablar. Pero ella no pudo resistir, dar una respuesta no superficial, sino contraproducente de cara a ese tema. Podemos comparar su respuesta con la de Luis Sabinader y vemos que ella en la suya queda a deber. El presidente habló de que no estaba de acuerdo con eso, habló de que son organismos autónomos. Yo, después de nombrarlos, no tengo que ver más nada ahí. Pero Raquel Peña, ella agarró y metió a todo el mundo ahí. Si aparece un funcionario enajenado mental meses más adelante, lo que va a decir es, pero Raquel Peña dice que nosotros estamos facultados. La vicepresidenta, déjame hacerle caso. E imagine que no será uno, sino dos, tres, cuatro, cinco. Por eso esa idea es peligrosa. La moraleja de unas declaraciones que fueron ampliamente criticadas, la moraleja es que cuando tú no tienes nada proteico, digamos fuerte, bien robustecido que decir, no hables, no hables. Eso le cabe en este caso a Raquel Peña. ¡Suscríbete al canal!